Música Hola Yudelka, es otro feliz cumpleaños y cumpla muchos años más en tu día y bueno, ¿qué puedo decir de Yudelka? Ya la jugó mucho, pero ya la quiero porque ya siempre está dándole consejos a sus compañeros y siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros entonces son un beso y un abrazo, cumpla muchos años más Hola Yudelka, tú sabes que tú eres como mi mamá yo te quiero mucho, ahora en este día de cumpleaños te deseo lo mejor del mundo tú sabes que tú tienes un proceso de irte yo no quiero que tú te vayas porque no hace mucha falta aquí en la región ya no estamos en el gimnasio juntos pero tú sabes que un día de hoy te caigo allá y espero que disfrutes mucho en tu día y que Carmen se porte bien Bye Bye Yudelka, te quiero desear un feliz cumpleaños que pase un día muy bonito junto a tus seres queridos y a tus familiares Felicidades Hola Yudelka, feliz cumpleaños te quiero mucho mi niña como amiga como compañera de trabajo mi amiga te quiero muchísimo, muchísimo te amo que cumpla muchos años más de vida Bueno Yudelka, por motivo de tu cumpleaños este día yo le quiero desear lo mejor del mundo que sea la mujer más feliz del mundo y dale gracias a Dios porque usted amiga mía claro, conseguí amiga como usted y esto es caso me alegro mucho que esté de fiesta de cumpleaños y espero que Dios le dé mucha salud sobre todo Yudelka, recuerda que yo soy la número uno mi profe, mi maestra, feliz cumpleaños Hola Yudelka, muchas felicidades en tu día de cumpleaños que papá Dios te siga bendiciendo y que siga siendo una persona de bien éxito y bendiciones en tu día Hola Yudelka, espero que esté disfrutando de su día que Dios la bendiga mucho muchas felicidades Bye Hola Yudelka Al arribar un año más de vida hoy quiero aprovechar este medio para desear de mis mejores deseos para confirmarte que eres una persona muy especial en mi vida y que eres un referente para muchos de tu compañía pido a Dios para ti muchas bendiciones y que el alma siempre y el Señor todo poderoso te acompañe siempre te quiero mucho y pase a ti felicidades Buenas noches, primero que todo ay Dios mío yo soy media mala en esto pero nada este video es grabado para una persona muy especial la cual hoy está de fiesta de cumpleaños y le deseo que Dios la come de muchas bendiciones y que todos sus anhelos y deseos se cumplan el video era el objetivo de decir algo de ella o sea, de su persona que puedo decir o sea, que no puedo decir en el poco tiempo que tengo conociéndola puedo decir que es una persona maravillosa muy humanitaria se ha convertido en mi amiga mi consejera y en tan poco tiempo se ha ganado la confianza tanto mía como de mi esposo mi hija y nada ya pertenece a un lugar muy especial en mi corazón le deseo lo mejor vida y salud que es lo primordial y que Dios me la come de muchas, muchas bendiciones espero que la pase súper bien en su día y de este lado se le quiere mucho Yudeca feliz cumpleaños tú te lo mereces porque tú trabajas mucho y tú luchas con tus hijos feliz día feliz cumpleaños hola mami quizás para muchos este sea un día más o quizás para muchos este sea un día natural pero para mí y para las personas que te queremos es un día demasiado importante en este video quiero demostrarte lo mucho que te amo y te quiero y lo especial que eres para mí quiero desearte toda la dicha del mundo que Dios te cumpla todos tus sueños y anhelos gracias por ser gracias por ser esa madre tan responsable atenta cariñosa que eres de verdad que no tengo palabras para decirte todo lo que siento espero que este sea un día en el cual disfrutes mucho gracias por todo te amo hoy estoy grabando este video porque en verdad quiero felicitar a la persona que ha estado a mi lado durante veinti y pico de años en verdad es una persona que merece mi respeto merece mi amor lo que ha sido una esposa incondicional una madre anegada una mujer responsable una mujer de trabajo hoy quiero decirte feliz cumpleaños mi amor y feliz día de la madre en verdad no todas las mujeres saben ser madre ni tampoco esposa ha sido para mí un ángel de mi guarda porque en verdad desde que te conocí mi vida cambió cambió definitivamente porque en verdad ha sido para mí un ejemplo de vivencia y ha sido para mí el amor de mi vida te amo bendiciones bendiciones a todas las personas que están viendo este video hola como estás mami quiero decirte que te quiero mucho y que te extraño y que espero el día en poder tenerte junto a mi que quiera en Dios pronto será quiero recordarte mami que tú eres creación del todo poderoso desde el día en que tú fuiste inmigrada en el vientre de tu madre Dios ya sabía que tú ibas a nacer cómo ibas a ser qué ibas a ser en mí tú eres una mujer valiosa poderosa victoriosa en el nombre de Jesucristo yo declaro que tú pronto vendrás a los pies de Cristo yo quiero leerte lo que la Biblia dice sobre lo que es una mujer victoriosa sobre lo que es una mujer de Dios lo cual yo creo que hay muchas de estas características que tú tienes y dice así mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos considera de la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos ciñe de fuerza sus lomos y esfuerzo sus brazos ve que va bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueca alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra hace telas y vende y da cinta al mercader fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no come el pan en balde se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas engañosa es la gracia y vana la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos quien como una madre tú has sido una muy buena madre mami tal y como dice aquí que está en la biblia tú siempre te ocupaste de que tuviéramos ropa de que tuviéramos comida mucho antes de que tuviéramos el dolor ya tú tenías preparada medicina cuando teníamos fiebre salías corriendo al médico ya tú estabas preparada quien más como tú mami gracias por todo lo que has hecho por mi gracias por tu amor gracias porque todavía aún yo estando adulta tú te sigues preocupando por mí y sigues estando sigues teniendo las cosas antes de que sucedan te quiero mucho mami cuídate y pronto estaremos juntas siempre busca de Dios no te apartes de mí sigue orando por mi mami porque yo siempre oro por ti amén y Gracias por ver el video.